Y me he dado cuenta Y me he dado cuenta que sin ti no se vivir Que me hace mucha falta que te trago mi amor Quiero que me perdones que regreses junto a mi Y llenaré el vacío que dejaste al partir Regresa, regresa que no puedo vivir sin ti Regresa, regresa que tú eres todo para mi Regresa, regresa que no puedo vivir sin ti Regresa, regresa que tú eres todo para mi Regresa, regresa que no puedo vivir sin ti Regresa, regresa que tú eres todo para mi Regresa, regresa que no puedo vivir sin ti Regresa, regresa que tú eres todo para mi Regresa, regresa que tú eres todo para mi Regresa, regresa que tú eres todo para mi ¡Suscríbete al canal!